El Santiago Bernabéu ha entrado en una semana clave en sus obras, durante la cual se trasladará la cubierta izada de un lateral del estadio al otro. El Santiago Bernabéu afronta una de las semanas más importantes en lo que de tiempo se habla de las obras. El Coriseo Blanco se encuentra inmerso en la traslación de la cubierta de un lateral al otro, en un movimiento espectacular que llevará varios días de trabajo hasta que la megaestructura quede encuadrada en el lateral de Padre Damián. Este 7 de junio pasado empezó la traslación prácticamente una semana antes de lo inicialmente previsto y es que las obras del Bernabéu avanza a gran nivel en todos sus rincones. Para sorpresa de los transeúntes que por allí pasaban, la parte de la cubierta ya izada se empezó a mover. La estructura está formada por las dos megaserchas longitudinales ya izadas hasta el momento. Cada una de ellas pesa nada más y nada menos que 800 toneladas y miden 144 metros de largo. El proceso de izado de cada una duró un total de 6 horas, ascendiendo hasta 32 metros a una velocidad de 5 metros por hora. Tras el izado de la segunda megasercha, que previamente necesitó de la traslación de la primera ya izada, se empezó a conectar ambas piezas gigantescas a partir de un buen puñado de riostras verticales que luego fueron unidas entre sí gracias a conectores horizontales que dieron empaque a la estructura para facilitar su desplazamiento que ya había comenzado. Como se puede ver en los videos que ya se encuentran en las redes sociales circulando, se puede ver como la cubierta ya no se asoma por encima de la fachada del Paseo de la Castellana, que es donde se encontraba primeramente. La estructura tiene un peso aproximado de 2.100 toneladas y se encuentra a 70 metros de altura sobre la costa del suelo. En total se desplazará unos 157 metros con cambios dependientes de un 11,7% a un 11% en su tramo final, tal y como se explicaba en el portal nuevoestadiobernabeu.com hace unos días. Durante la tarde, este 7 de junio pasado, el primer carro de traslación, hay dos de cada lado, ya estaba a punto de pasar por el primer punto crítico, el cambio de desnivel. La gran operación se irá finiquitando durante los próximos días y así pronto se podrá empezar a pensar en el izado de las otras dos megaserchas longitudinales que siguen con su construcción. El hueco que le corresponde ya se había empezado a hacer. Si todo fuera bien, la demolición de las torres debería tardar unos tres meses a contar desde ahora, por lo que a finales de agosto, principios de septiembre, las antiguas torres serán historia del Bernabéu. Una vez que estas torres queden completamente demolidas, se procederá a la construcción de una plataforma auxiliar en la zona de la Torre B, sobre la que se ensamblarán y posteriormente izarán las serchas de la cubierta retráctil. Un total de 12 serchas se izarán, siendo prioritarias las seis del fondo norte. Las del fondo sur podrán esperar un poquito hasta su izado y acople. Para estas operaciones es vital la demolición de la torre y la construcción de la plataforma, ya que el acceso al estadio debe estar asegurado en todo momento. Del mismo modo que se trabajará en la demolición de las antiguas, se trabaja en la habilitación de las nuevas torres B y C, en las cuales se está trabajando la instalación de escaleras mecánicas, ascensores, entre otras cosas que deben ser operativas para el inicio de la temporada. Asimismo se construirán los pilares que sustentarán la viga corona. Este trabajo será complejo y avanzará durante toda la temporada de verano europeo y parte de la de otoño. Durante ese verano se quedarán izadas las serchas del lateral oeste con su correspondiente arriostramiento. En pleno proceso de construcción las serchas podrán izarse de manera más o menos inminente una vez se acople todo el conjunto de la cubierta del lateral este. El nuevo parking quedará prácticamente terminado la fase 1 y 2 y posiblemente al final del verano europeo la fase 3. Ya se había iniciado también. Esto permitirá que para mediados de agosto se pueda descolgar la antigua viga este, que ha dejado su espacio a la nueva cubierta este. El descuelgue se realizará con dos grúas en celosía de 600 toneladas. También durante ese verano se empezarán las demoliciones y reconstrucción de muchos palcos VIP. Se iniciarán las conexiones del túnel logístico y se trabajará en la reposición del terreno de juego. Otra de las incógnitas que han empezado a despejarse en los últimos días es el aforo que tendrá el nuevo estadio y cómo serán los asientos. La cuenta de YouTube, nuestros colegas, fanáticos Real Madrid, ha mostrado el interior del Santiago Bernabéu que sigue en obras y ha desvelado los nuevos asientos en los que se sentarán los aficionados blancos. Lo más llamativo es que son asientos más grandes que los actuales. Seis asientos de los nuevos ocupan el espacio de ocho actuales. Otra de las novedades es el color. Hasta ahora eran azules con algunos de color blanco, los que están en grada baja lateral para formar la palabra Real Madrid, y los nuevos serán de color blanco gris, por lo que el cambio de asiento será total, tanto en color como en tamaño. En cuanto al aforo, según los datos del club, el Coliseo Blanco pasará de tener 81.044 espectadores a aproximadamente unos 84.000, gracias a la construcción de un nuevo graderío. Esta nueva grada tendrá forma de casquete circular y contará con un aforo de unos 3.000 o 3.500 nuevos asientos. El estadio aumentará su capacidad con las obras, según este video publicado en YouTube. Aunque el club ha intensificado los trabajos para intentar tener el estadio listo para el arranque de la temporada, parece que su puesta de largo podría retrasarse, lo que ha llevado a Real Madrid a plantearse jugar sus primeros partidos como local de la próxima liga en el Wanda Metropolitano, el Estadio Atlético Madrid, algo que parece que se va a desechar muy pronto. Hasta acá llegamos con el video de hoy, esperamos que les haya gustado esta actualización del Estadio Santiago Bernabéu. Si fue así, no te olvides de dejarnos un like, suscribirte si no lo estás, que es gratis y nos ayuda muchísimo, y también dejarnos un comentario abajo sobre qué otro estadio les gustaría que hagamos, ya sea su renovación, historia o particularidad. También les dejamos las gracias desde nuestro lado por ser parte de nuestro crecimiento y ayudarnos en el día a día. Y ahora sí, nos vemos en otro video de Inhabilitados. 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 Enhabilitados. Inhabilitados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.